Bien, les invito pues a que abran su Biblia en Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Voy el día de hoy a concluir el mensaje que inicié hace un par de semanas atrás, titulado Perseverando en la oración. Perseverando en la oración. Esta es una instrucción que da el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses. Y no es una opción, es una instrucción que Pablo les da de una manera determinante. Les dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis responder a cada uno. Necesitamos pues perseverar en la oración y no solamente para establecer una comunión con Dios, sino que en ese sentido cuando establecemos esa comunión con el Señor, el Señor empieza a abrirnos puertas para compartir la palabra como sucedía ahí, hablando Pablo diciendo, para que el Señor nos abra puerta para predicar el mensaje del Evangelio. Pero también cuando estamos ahí en la presencia del Señor, Él pone en nuestro corazón las palabras que debemos hablar, vienen a nuestra mente los versículos que hemos ido memorizando y vamos compartiéndolos. Y todo esto se da en el marco de nuestro tiempo de comunión con el Señor. Señor, así que sea vuestra palabra, dice Pablo, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis responder. Que el Señor nos bendiga esta noche con su palabra. Oremos, Padre, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das esta noche de estar reunidos en tu nombre, Señor. Pedimos que tú nos hables al corazón, que tú, Señor, alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra, Señor, que tiene la capacidad de instruirnos, de enseñarnos, de redarguirnos, cumpla su propósito por el cual esta noche será predicada, Señor. Y tu Espíritu Santo, que es el Maestro, traiga la revelación, la luz a nuestro corazón, Señor, para que podamos continuar en la batalla de la vida cristiana, Señor. Así que nos ponemos en tus manos y pedimos que nos hables al corazón, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Amén. Bien, pues, llevamos ya varias semanas hablando acerca de este tema tan importante, la oración. Dios, por su Espíritu Santo, ha inquietado nuestro espíritu para hablar de este tema como un ministerio, como un ministerio, como un ministerio, y no es cualquier ministerio. Es un ministerio necesario, es indispensable, no sólo a nivel personal, sino también a nivel congregacional. Y es especialmente en este tiempo en el que cada uno de nosotros necesitamos estar bien conectados con el Señor a través de la oración, a través de la administración de la palabra. El tiempo en el que nos tocó vivir es un tiempo de mucha decadencia moral y espiritual. ¿Ya se había dado cuenta de eso? Mucha decadencia moral y espiritual. Y Pablo, inspirado por el Espíritu, le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Pablo le escribe y dice, El Espíritu dice claramente, refiriéndose al Espíritu de Dios. ¿Cómo habla el Espíritu de Dios? Habla con claridad. El Espíritu Santo no anda con ambigüedades, no anda, pues como que quiero decirles esto, pero les digo esto a otro. No, el Espíritu Santo habla claramente. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, debes saber, porque el Espíritu Santo me lo ha revelado claramente, que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Como nunca antes en la historia del cristianismo, hoy en la actualidad, hay espíritus engañadores que han sido soltados para engañar a los cristianos. Obviamente los cristianos que no están bien fundamentados en la palabra. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Alguien me puede decir cuál pudiera ser alguna doctrina de demonios? Doctrina se traduce en enseñanza. ¿Alguien me pudiera decir a qué se refiere Pablo cuando dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Por ejemplo, hay mucho auge y se ha desatado el espíritu de Sodoma y de Gomorra en toda la tierra como nunca antes. ¿Sabe usted cuál es el espíritu de Sodoma y Gomorra? La sodomía. ¿Sí? Bueno, los espíritus engañadores están engañando a la gente, haciéndole saber que no hay ningún problema en que se puedan tener relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y esa doctrina de demonios, eso que se les enseña, les permite a ellos poder decir, no hay ningún problema, podemos establecer una relación, no importa que seamos personas del mismo sexo, y además hasta podemos crear una familia. Pregunta, ¿así se crea la familia? Obviamente no, la Biblia no lo dice así. Esas son, entre muchas otras doctrinas de demonios. ¿Qué dijo Pablo? El espíritu habló claramente y diciendo, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los que apostatan de la fe? ¿Quiénes? Los que una vez caminando con el Señor, habiendo hecho un compromiso con el Señor, un pacto con Dios, de caminar con Él, de entregarle su vida al Señor, reniegan del Evangelio, renuncian al Evangelio, renuncian a la fe, se desvían del camino, y para que alguien pueda apostatar de la fe, antes tuvo que haber sido un cristiano. No puede haber apostasía si antes no hubo cristianismo. No sé si me expliqué. Uno que no es cristiano no puede apostatar de la fe, ¿verdad que no? Bueno, entonces, hoy más que nunca, mis amados hermanos, necesitamos hacer del consejo de Pablo nuestro estilo de vida. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración. ¿Cuántos ministros podemos o pudiéramos mencionar, y estoy hablando de todo tipo de ministros, desde predicadores, evangelistas, músicos, cantores, dirigentes de alabanza, maestros de escuela dominical, ministros en toda la extensión de la palabra. ¿Cuántos ministros han caído hasta el día de hoy? ¿Cuántos seguirán cayendo en pecados de diferente índole que van desde adulterio? ¿Conoce alguno que ha adulterado? Déjeme decirle que los asuntos de la sexualidad están haciendo mucho daño a la iglesia. No solamente a los ministros, sino a la iglesia. Problemas sexuales como nunca antes se han desatado contra los verdaderos hijos de Dios en el área sexual. Y muchos han caído. Muchos están cayendo y muchos seguirán cayendo. Ay, hermano, qué pesimista viene el día de hoy. Es que esa es la verdad. Esa es la verdad. Muchos están cayendo, muchos siguen cayendo en problemas sexuales, como el adulterio, la fornicación, malversación de fondos, prácticas sexuales de todo tipo. Todo por haber perdido tiempos tan valiosos de comunión con Dios y por no perseverar en la oración. Por eso es la insistencia. Yo quise tratar de entrarle por otro tema, hablando respecto de la oración, pero el Señor me enfatizó y me dijo, necesito que sigas hablando de la perseverancia en la oración. Y velad en la oración. Mantenernos alerta en la oración. Y es que estamos viviendo tiempos tan difíciles y peligrosos que lo único que nos mantendrá protegidos ante tanta maldad que se ha desatado en la tierra será estar aferrados a Dios, estar aferrados a su palabra a través de nuestros tiempos a solas de comunión con Dios y de nuestros tiempos a solas de meditación en su palabra. ¿Qué te digo el Señor hoy en su palabra? Si es que leíste su palabra el día de hoy. Hoy el Señor en la mañana me habló a través de un salmo y me dijo, háblale a tu alma y dile, yo soy tu Señor y no hay nada bueno fuera de mí. En otras palabras, cuando nos salimos de la cobertura de Dios, no haber nada bueno fuera de Dios o sí. No hay nada fuera de Dios en el salmo 16. Yo lo leía al principio. No hay ningún bien fuera de Dios. Porque todo lo bueno que como hijos de Dios podemos recibir de ese Dios amoroso, todo proviene de Él, pero necesitamos estar en la cobertura de Él. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la protección del Altísimo. Te sales de la cobertura de Dios y va a haber problemas. Tendremos problemas. Por eso, perseverad en la oración. Perseverad en la oración. Estamos viviendo tiempos de mucha maldad en la tierra. Está profetizado por Jesús mismo en Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra maldad se traduce ilegalidad, violación de la ley. Así se traduce maldad, ilegalidad, violación de la ley. Y cuando dice la violación de la ley, no solamente se refiere a violar las leyes morales que rigen a los ciudadanos de un país, sino las leyes de Dios que rigen a los cristianos. Como nunca antes, las leyes que rigen a los ciudadanos de un país están siendo violadas, están siendo menospreciadas. No se diga las leyes de Dios también. Están siendo menospreciadas. Están siendo hechas a un lado. Sí, Dios dice que no debo adulterar. Dios dice que no debo de mentir. Pero yo digo que no hay ningún problema. Voy a hacerlo como yo quiero hacerlo. Por ejemplo, violación de la ley, violación de los dichos de Dios, violación de los mandamientos de Dios. Le estoy hablando a cristianos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, mis hermanos. Muchos cristianos están apostatando de la fe como nunca antes. Espero que usted se aferre al corazón de Dios. Espero que usted se aferre al consejo de Dios. Espero que usted persevere en la oración hasta el final. Entonces, dice ahí, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y como consecuencia del enfriamiento del amor de Dios en la vida de algunos cristianos, la consecuencia de ello es que habrá creyentes, que ya lo estamos viendo, que tienen en poco el compromiso que una ocasión hicieron con Dios cuando le dijeron, te seguiré y tomaré mi cruz. Ese compromiso está siendo menospreciado el día de hoy. Y algunos otros también están menospreciando el compromiso que algún día le hicieron al Señor de servirle. Te serviré, Señor, en la obra. Cuésteme lo que me cueste. Pero luego nuestra comodidad se ve afectada y le decimos al Señor, Señor, ya no. Ya no puedo. Ya no puedo servirte. Todo porque el amor de Dios se va enfriando. Se nos va enfriando el fuego que Dios puso en nuestro corazón. Como que la llama de ese fuego del Espíritu Santo en nosotros se va extinguiendo poco a poco. Y cuando la llama del fuego de Dios en nuestros corazones se va extinguiendo, una de, entre muchas otras razones, es porque perdimos nuestros tiempos de comunión con Dios. Entonces se pierde el compromiso, se empieza a vivir un cristianismo ligero, se empieza a vivir un cristianismo religioso. Voy a cumplir solo por cumplir, pero en realidad no quiero estar ahí. Voy a estar ahí en la iglesia porque es miércoles o porque es domingo y porque tengo que servir. Se empieza a vivir y a servir a Dios de una manera religiosa, legalista, sin fuerza, sin vigor espiritual, sin la vida del Espíritu. Y todo este vivir, ese tipo de cristianismo, lleva a muchos a caer en las garras del desánimo hasta que los hace apostatar de la fe. No sé si alcanzó a ver la secuencia. ¿Todo por qué? Por perder nuestros tiempos de comunión con el Señor, nuestros tiempos tan valiosos, tan preciosos en la presencia del Señor. Que es ahí en la presencia del Señor donde Dios derrama de su presencia en nosotros y eso nos impulsa a seguir adelante. Estamos en una batalla, mis hermanos. Es una batalla cuerpo a cuerpo. Y es una batalla que no va a terminar hasta que terminen los días de nuestra vida en este planeta. Necesitamos entenderlo así. No va a terminar la batalla. Yo muchas ocasiones, yo llevo 32 años caminando con el Señor y batallando con esta carne y batallando con mis pensamientos y batallando con mis debilidades y teniendo una lucha constante cada día. Y hay ocasiones en que le digo al Señor, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar esta batalla? Y el Señor claramente me lo ha dicho, no va a terminar hasta que te vengas a mi presencia. Bajo ese mismo panorama que le acabo de mencionar de tiempos peligrosos que estamos viviendo, Jesús dijo, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. ¿Qué pregunta hizo Jesús? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque el amor de muchos cristianos se está enfriando. ¿Por qué se está enfriando? Esa es la pregunta. ¿Por qué se está enfriando el amor de los cristianos? Vemos también como la fe de muchos se está desmayando debido a que se ha perdido la comunión con Dios a través de la oración, a través de la lectura. La fe está menguando. Está desmayando. La fe se está apagando. ¿Por qué? Porque muchos dejan de congregarse. Cuando nos congregamos, uno de los propósitos por los cuales nos congregamos es para ser expuestos a la predicación de la palabra. Por eso el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 25, claramente lo estableció y no lo estableció para molestarnos. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? El día del Señor. El día de la segunda venida del Señor. Y tal pareciera como que hoy estamos viviendo un cristianismo como que si Jesús nunca fuera a regresar. Debo decirle que la segunda venida de Jesús hoy está más cerca que el día de ayer. ¿Cuántos lo están esperando? No dejando de congregarnos, no dejando de ser expuestos a la predicación de la palabra. Así que dice Jesús por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ya lo estamos viendo a la orden del día. ¿Cuántos hermanos estuvieron o pasaron por esta congregación y hoy ya no están? Simplemente porque posiblemente se enfrió su corazón, se acabó el compromiso, menospreciaron el compromiso que hicieron con el Señor y le dijeron para mí no sirve el cristianismo, mejor me regreso al mundo y apostatan de la fe. Y hoy los ves tú allá en el mundo drogándose, alcoholizados, teniendo una mujer, teniendo otra mujer. Pero dice Jesús, también profetiza Jesús acerca de la perseverancia. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? Y cuando digo perseverar es asumir un compromiso a decir, venga lo que venga Señor, no voy a claudicar, voy a seguir en la guerra todos los días. Aunque vengan los problemas, aunque vengan las luchas, aunque vengan las tribulaciones, voy a perseverar en la oración, voy a perseverar en el compromiso que he hecho contigo de seguirte hasta el final Señor. Más el que persevere hasta el fin lo profetizó Jesús, este será salvo. Es decir, la perseverancia en el tiempo de hoy especialmente, la perseverancia en el Señor está jugando un papel muy importante en nuestra vida, mis hermanos. Perseverar. Algunos por no perseverar ya no están en el camino del Señor. Ahora, debemos estar bien conscientes. Todos tenemos pruebas, luchas, tribulaciones, porque la vida cristiana tiene que ver con pelear la buena batalla de la fe. Vivir un cristianismo no es vivir un cristianismo ausente de problemas o hay alguien aquí que no tiene problemas, pregunto yo. Todos tenemos dificultades, todos enfrentamos adversidad, todos enfrentamos necesidades de diferente forma. Dios trata con todos de acuerdo a lo que necesitamos. Como Él es omnisciente, Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Trata conmigo en una área, trata contigo en otras áreas, pero el punto es este, que estemos ahí firmes, constantes en la batalla de la vida cristiana, en la batalla de la fe. Es en esa lucha y en esa batalla constante que debemos también nosotros ser constantes en la oración. ¿Cuántos están conscientes de que la vida cristiana es una batalla de todos los días? Bueno, si estamos conscientes de que es una batalla de todos los días, pues también debemos estar conscientes y tener la convicción de ser constantes en la oración. No basta solamente con que podamos estar conscientes de que es una batalla, la batalla de la fe. No, debemos seguir adelante, debemos ser constantes en la oración. Mire lo que dijo Pablo. ¿Cuántos tienen problemas, dificultades, adversidades? Levanten la mano. De todo tipo. Si tú me dices yo no tengo problemas, no te lo voy a creer. Porque uno de los problemas principales que todos tenemos es con nuestra carne, con esta naturaleza. Y ya de entrada ahí ya estamos teniendo serios problemas. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces caemos en algún pecado, pero no porque queremos pecar. A veces tenemos debilidades, pero no porque queremos caer en las debilidades. Porque simple y sencillamente estamos en una batalla. Y es una batalla de todos los días. Y vuelvo a repetir y que nos quede bien claro, no se va a acabar hasta que los días de nuestra vida terminen en este mundo y el Señor nos llame a su presencia. Hasta entonces, allá en su presencia no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más queja, no va a haber allá solamente vamos a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Mire cómo lo explicó Pablo a la iglesia de Éfeso, esta batalla de la vida cristiana. Efesios capítulo 6 versículo 11, versículos que todos conocemos. Efesios 6 11, dice Pablo, mire la analogía tan impresionante que hace Pablo de un soldado romano. un soldado, la vestimenta de un soldado no está ahí nomás por estar, tiene su, tiene su sentido todo. Y Pablo inspirado por el Espíritu Santo hablándole a la iglesia de Éfeso y hablándole de la lucha que se establece cada día, les hizo una analogía de la vestimenta que debe de portar el cristiano. Después vamos a desglosar cada uno de las partes de la vestimenta del soldado romano. Ahorita voy a dar una repasada solamente así rápido. Efesios 6 11, dice Pablo, vístanse con toda la armadura de Dios. Y luego añade, para que puedan estar firmes. ¿Ha visto usted las palmeras? ¿Sabe usted por qué las palmeras no se doblegan? Porque su raíz es profunda. ¿Verdad? Lo cual significa que los cristianos debemos de ser como la palmera que nuestras raíces sean tan profundas en la palabra de Dios, capaces de podernos mantener firmes en el Señor, inconmovibles, así vengan vientos, tempestades, huracanes, venga lo que venga, podemos ladearnos, pero no podremos ser derribados si es que estamos fundamentados en la roca que es Cristo. entonces dice Pablo pónganse toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pregunta, ¿cómo acecha el diablo? ¿Tentaciones? ¿Qué más? ¿Engaños? ¿Qué más? ¿Doctrinas de demonios? La respuesta también la podemos encontrar ¿Cómo acecha el diablo? La respuesta la podemos encontrar en la definición de la palabra acechanza. ¿Sabe lo que significa acechanza? Acechanza se traduce los métodos engañosos de Satanás. Así nos acecha. Con métodos engañosos, trucos engañosos que nos pretenden hacernos desviar del consejo de Dios, de la palabra de Dios. También acechanza se traduce emboscadas. Y una emboscada viene justamente en el momento en que estamos descuidados, desprevenidos. De repente llega el enemigo a emboscarnos y nos cae. Así llega el enemigo. Cuando estamos viviendo nuestro cristianismo así bien descuidadamente ya dejamos de orar porque creemos que lo tenemos todo bajo control, creemos que ya el enemigo se ha calmado porque pues ya soy cristiano, voy a la iglesia. Pero cuando menos pensamos como el ladrón que llega cuando quiere robar, Satanás no va a avisarte. Satanás va a venir a emboscar nuestra vida porque quiere acabar con la vida de los cristianos, con la vida de los hijos de Dios. Y cuando ya dejaste de perseverar en la oración, entonces es que viene el enemigo a tratar de emboscarte y poner trampas, poner artimañas para que prestes tu oído a palabras engañosas, a palabras mentirosas, a murmuración. Es que es esto cuando debe de ser aquello, etcétera. Tantas cosas. Entonces dice el versículo 12 porque no tenemos lucha. Ahí está. La vida cristiana es una lucha mis hermanos. Porque si ser cristiano fuera fácil cualquiera fuera cristiano. Y hay cristianos a los cuales les viene la lucha, les viene la prueba de la fe y dicen no, esto no es para mí, mejor me voy a otro lado. Por eso es que el día de hoy hay quienes están viviendo un cristianismo tan ligero, sin compromiso, que no les demande tiempo, que no les demande ningún compromiso. Dicen no, está bien, yo llego, voy a escuchar el mensaje, voy a aplaudir, voy a dar algo por ahí y ya soy cristiano. No, la vida cristiana verdadera, genuina, es una lucha, es una batalla constante de todos los días. Por eso Pablo dice no tenemos lucha. Otra versión dice porque la lucha en la que estamos envueltos, desde el momento en que tú le dijiste a Jesús ven y sea el señor de mi vida, en ese mismo momento Satanás te declaró la guerra, ¿ya lo sabías? Satanás nos declaró la guerra, en el momento en que renunciaste a tu vida pasada de pecado y de mentira y de engaño, en ese momento cuando tú le dijiste a Satanás renuncio al pecado porque quiero seguir a Jesús, tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguir a Jesús, en ese momento todas las huestes espirituales de maldad, todo el ejército de Satanás se ha venido en contra de nosotros, en contra de los hijos de Dios y esto ha sido una lucha de todos los tiempos desde la historia del cristianismo, la iglesia de Jesucristo ha sido fuertemente atacada pero las palabras de Jesús dijo ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia aún a pesar de tanto ataque que la iglesia de Jesucristo ha estado experimentando el día de hoy seguimos de pie ¿cuántos están de pie con Cristo? no tenemos lucha la lucha en la que estamos envueltos dice Pablo no es contra sangre y carne cuando dice contra sangre y carne se refiere a personas mi lucha espiritual no es contra mi esposa tampoco es contra mis hijos tampoco es contra los hermanos de la congregación y hoy ¿cuántas congregaciones viven en una constante lucha? que yo acá tengo la verdad que yo la hago de esta manera que yo si ando en el espíritu y ustedes no tanta división que hay en la iglesia nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes yo no sé si usted alcanza a notar algo aquí en este versículo 12 mientras el ejército de demonios que tiene satanás está bien ordenado y organizado el ejército de los soldados de jesús estamos tan desordenados y tan desorganizados ya lo había notado que vamos a hacer en otras palabras el orden de prioridades de algunos creyentes en el orden de prioridades de algunos creyentes el día de hoy espero no sea el caso de algunos de los que están aquí no es la oración es el trabajo o algunas otras cosas en el orden de prioridades estamos estamos tan desorganizados que le decimos al señor señor no tengo tiempo para orar no tengo tiempo para estar en comunión contigo necesito trabajar necesito trabajar necesito y perseveran más en el trabajo que en la oración esa es la verdad es lo que se está viviendo el día de hoy hay quienes tienen como prioridad el trabajo y no la oración y la meditación de la palabra versículo sigo leyendo Efesios 6 13 por tanto dice Pablo es decir en virtud de que ya sabemos que es una lucha espiritual una batalla de la fe de todos los días dice Pablo tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo lo cierto es que la iglesia de Jesucristo de toda la historia del cristianismo cada día ha experimentado días malos todo el tiempo en la historia del cristianismo ha habido días malos y seguimos experimentando días malos entonces dice Pablo para que pueda resistir en el día malo pues porta toda la armadura de Dios y habiendo acabado todo estad firmes vuelve a repetir la misma palabra firme inconmovible constante en la oración perseverando en la oración versículo 14 estén firmes ahí está otra vez la palabra ceñido los lomos con la verdad vestidos con la coraza de justicia calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios la palabra de Dios es la la única arma de ofensiva que tenemos los cristianos todas las demás armas que habla aquí la armadura de Dios son armas defensivas pero atención a lo que sigue a continuación mis hermanos ya dijimos que todos de una o de otra manera estamos experimentando luchas pruebas necesidades adversidad problemas tribulaciones sufrimiento mire lo que dice a continuación Pablo versículo 18 orando en todo tiempo es decir una vez que sabemos y estamos conscientes que la vida cristiana es una lucha y una batalla de todos los días debemos portar la armadura de Dios para permanecer firmes contra las acechanzas del diablo escuche en ese contexto que Pablo está escribiendo Pablo habla de otra arma del cristiano que es la oración pero esta arma del cristiano está muy menospreciada está muy escondida por ahí en la vida de muchos cristianos no levante la mano pero cuantos oraron hoy se quedaron muy serios orando en todo tiempo con toda oración con toda oración y suplica en el espíritu velando en ella con toda perseverancia y suplica por todos los santos ¿cómo debemos orar? según este versículo 18 ¿cómo debemos orar? dice Pablo en todo tiempo ¿qué significa en todo tiempo? cuando hay tiempo de paz hay que orar cuando hay tiempos de adversidad hay que orar cuando tengo momentos de prueba cuando estoy luchando con esta naturaleza hay que orar cuando tengo problemas con alguien hay que orar cuando hay rebelión de los hijos hay que orar por eso Pablo dice orando usen esta arma que es arma poderosa porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y no tengamos en poco esta arma que es poderosa que es la oración orando en todo tiempo en el tiempo de prueba en el tiempo de escasez en el tiempo de adversidad pero también en el tiempo de bonanza hay que orar en todo tiempo yo despierto y estoy orando tengo un momento en quietud y estoy orando estoy haciendo alguna actividad y estoy orando y no se imagina como el espíritu se fortalece de tal forma que cuando viene la prueba y la tentación cuando estoy orando en todo tiempo entonces puedo resistir el día malo el momento malo Pablo no se equivocó estaba siendo inspirado por el espíritu santo cuando dijo orando en todo tiempo y luego añade diciendo con toda oración y súplica en el espíritu no en la carne en el espíritu porque a veces estamos orando y nuestras peticiones son más peticiones que rayan en lo carnal que en lo espiritual dice con toda oración es decir cuando dice Pablo con toda oración significa haciendo oración de petición pero también haciendo oración de intercesión pero también haciendo oración de acción de gracias cuánto le dan gracias a Dios por las pruebas cuánto le damos gracias a Dios por la adversidad dice la Biblia que él crea la adversidad pero también él crea la paz porque él es Dios y él tiene control de todas las cosas pero eso no significa que cuando estoy en tiempo de adversidad dejo de orar es cuando más tengo que orar es cuando más necesito estar conectado con el espíritu de Dios orando en todo tiempo con toda oración con toda no lo dice ahí pero se sobreentiende que es con toda súplica en el espíritu súplica ¿qué significa suplicar? Señor yo ya no puedo hacer nada más te suplico una súplica un ruego que surge de aquí de lo profundo no te lo puedo explicar porque todo depende de la necesidad de cada quien de la necesidad que tú tengas dependerá la súplica que surge de tu corazón con toda oración con toda súplica en el espíritu y luego dice ahí con toda perseverancia vuelve a insistir en la palabra perseverancia con toda perseverancia es decir sin desmayar sin claudicar y termina Pablo diciendo con toda perseverancia por todos los santos la palabra clave es todo toda toda oración toda súplica todos los santos ah no yo solamente voy a orar por mi esposa y por mis hijos y los demás pues no me importa no la biblia dice ahí orando por todos los santos porque todos los santos tenemos necesidad de orar los unos por los otros de sobrellevar las cargas los unos de los otros Pablo no se equivoco estaba siendo inspirado por el espíritu santo y es muy posible que a lo mejor tú el día de hoy tienes una carga bueno mi responsabilidad es orar por todos los santos para que la sabiduría de dios descanse sobre tu vida para que el fuego de dios permanezca encendido en tu vida para que cualquier prueba y tribulación o tentación que pueda venir a tu vida la puedas resistir y todos debemos orar por todos no nomás por los que te simpatizan no por todos los santos dice Pablo toda oración toda súplica en el espíritu por todos los santos ahora para entender el verdadero sentido de la palabra perseverar la vida cristiana nuestra vida cristiana debe de experimentar la prueba de la fe que debe de experimentar nuestra vida cristiana la prueba de la fe cuando alguien le quiere sacar la mayor pureza al metal tan valioso como lo es el oro como se purifica el oro con agua como con fuego no se purifica con agua el agua no le puede sacar la pureza que requiere el metal del oro el agua no puede quitar la escoria que puede tener el oro para que quede puro se necesita fuego que se necesita se necesita fuego bueno déjeme decirle le tengo noticias para que nuestra fe sea purificada necesita atravesar por el fuego el fuego de la prueba y no nos gusta quien le gusta pasar por el fuego de la prueba a nadie pero sabe una cosa Dios nos hace Dios nos hace atravesar por el fuego de la prueba porque nos quiere purificar y hace un momento lo cantábamos purificame Señor y es muy bonito cantarlo verdad que bonito canto sin lugar a dudas fue un canto inspirado por Dios purificame Señor pero cuando el Señor nos toma las palabras tú lo cantas purificame santificame Señor y cuando Dios nos toma la palabra y te empieza a meter en el horno del fuego de la prueba tú dices no Señor ya mejor no mejor sácame de aquí Señor no tú me dijiste purificame bueno es justamente ahí cuando estamos atravesando por el fuego de la purificación de nuestra fe que necesitamos perseverar en la oración si o no necesitamos perseverar en la oración porque es de esa manera cuando estamos ahí metidos en la prueba en el fuego de la prueba es donde vamos a experimentar ese Dios al que estamos alabando ese Dios al que tú crees en el que tú crees mejor dicho que es un Dios proveedor de todas las cosas tú crees que Dios es sanador bueno es ahí en medio del fuego de la prueba que podemos experimentar ese Dios que es sanador es en medio del fuego de la prueba que podemos experimentar que Dios es Dios de toda consolación es en medio del fuego de la prueba que podemos experimentar que Dios es Dios de toda gracia que podemos experimentar que Él es soberano que podemos experimentar que Él es eterno que podemos experimentar que Él tiene en control todas las cosas, que nada escapa de su mano, ¿dónde es donde experimentamos eso? cuando estamos justamente metidos en el fuego de la prueba pero estamos perseverando en la oración estamos siendo constantes en la oración, por toda la Biblia encontramos la palabra perseverar y la encontramos también con algunos sinónimos como es permanecer, como es ser constantes como es persistir, como es mantenernos, como es estar constante y continuamente conectados con el Señor, por ejemplo en Proverios 23, 17 dice el autor ahí, Salomón persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, perseverar usted se va a la concordancia y le pone ahí, en su concordancia le pone la palabra perseverar y le va a desplegar cientos de palabras o cientos de versículos que hablan de perseverar yo solamente saqué algunos y uno de ellos ahí, Proverbios 23, 17 persevera en el temor de Jehová ¿sabe por qué hay mucha debilidad espiritual si podemos llamarlo de esa manera en la vida de muchos cristianos? porque no hay temor de Dios temor de Dios significa honrar a Dios glorificar a Dios, respetar a Dios adorar a Dios, servir a Dios por lo que Él es no por lo que ha hecho por lo que Él es por lo que Él representa por eso dice ahí Salomón escribiendo ahí dice, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo no solamente cuando te va bien David en el Salmo 33 dijo, el consejo de Jehová permanecerá para siempre otra palabra sinónima de perseverar permanecerá para siempre el mismo Salomón en el Proverbios 28, 2 dice, el hombre entendido y sabio permanece estable el entendido y el sabio es decir, el que busca la sabiduría de Dios no la sabiduría de este mundo sino la sabiduría de Dios dice Salomón el hombre entendido y el sabio permanecerá estable ¿sabe cómo viene la sabiduría de Dios? a través del consejo de su palabra así viene la sabiduría de Dios tienes falta de sabiduría dice Santiago pídele a Dios el cual te dará abundantemente y sin reproches él está listo ahí para decir está esperando que sus hijos vayamos a su presencia y le digamos Señor, necesito sabiduría no sé qué hacer en esta situación no sé cómo debo de responder no sé qué decisión tomar pero tú sí lo sabes porque eres Dios omnisciente dame tu sabiduría esa debe de ser nuestra oración el hombre entendido y el sabio permanecerá estable vendrán las pruebas las luchas las tribulaciones las tormentas las tempestades pero si permanece con la sabiduría de Dios permanecerá estable Isaías 26.3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera los pensamientos de Dios perseverando en los pensamientos de Dios hoy la gente se la vive pensando cómo hacerse rico hace unos meses atrás le preguntaba yo a una persona la vi así muy pensativa le digo ¿en qué piensas? ¿sabe qué me respondió? un cristiano estoy pensando cómo hacerme rico ¿en qué estás pensando en este tiempo? ¿cómo hacerte rico? Isaías profetiza y dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera ¿de qué me sirve buscar pensar todo el día y algunos ni duermen pensando cómo hacerse rico si como aquel rico que pensaba y decía ¿qué haré? he acumulado tanta riqueza no sé qué hacer ¡ah! y le vino el pensamiento voy a ampliar mis graneros y el señor en ese momento vino y le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has acumulado ¿de quién será? ese hombre sin lugar a dudas vivió pensando y pensando llenando su mente no de los pensamientos de Dios por eso por eso la gente la gente que no tiene a Dios pero tiene todo el dinero tienen más problemas como los que usted no se imagina no estoy diciendo que Dios no está peleado con la prosperidad Dios es un Dios de prosperidad pero él quiere prosperar más espiritualmente porque la prosperidad material esa es la añadidura de Dios Job fue prosperado ¿sí o no? Job fue tremendamente prosperado por Dios Abraham era un hombre próspero Salomón fue un hombre próspero pero si vemos el ejemplo de Salomón Salomón no le pidió riquezas a Dios Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar un pueblo Hechos 1 14 dice todos los que creyeron en el Señor perseveraban unánimes en la oración ¿qué hacían los primeros cristianos? perseveraban en la oración y déjeme decirle la vida de los primeros cristianos fue una vida de constante persecución pero ellos perseveraban en la oración en el capítulo 2 versículo 42 dice que también ellos perseveraban en la doctrina en la enseñanza a ver Señor ¿qué me quieres enseñar? y escuche esto en el tiempo de los primeros cristianos no tenían la Biblia que hoy usted y yo tenemos mucho menos las herramientas que hoy tenemos pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles perseveraban en la comunión unos con otros perseveraban en el partimiento del pan celebraban la cena del Señor pero también compartían los alimentos pero también perseveraban en las oraciones dice perseverando unánimes también ellos perseveraban escuche dice 246 de hecho perseveraban unánimes cada día en el templo es decir ellos no eran de los que dejaban de congrejarse ay no pues hoy estoy cansado hoy no voy a ir a la reunión hoy mejor la voy a escuchar por el internet déjeme decirle que la herramienta del internet es para los que no pueden genuinamente venir porque están imposibilitados por alguna razón están enfermos están ahí en un hospital etcétera las transmisiones a través del internet a través de las redes no son para los que pueden venir aquí me quedo y luego de repente están ahí escuchando la predicación y cuando menos piensas a los 15 minutos ya se quedaron dormidos perseveraban unánimes cada día en el templo perseveraban dando testimonio dice la biblia que los primeros cristianos su testimonio era tan impactante que tenían favor con el pueblo es decir el pueblo decía wow estos si son buenos cristianos estos si son cristianos de adeveras están están dispuestos aún a morir por la causa de cristo y eran devorados los primeros cristianos y los mártires eran devorados por las fieras pero ellos morían confesando a cristo hoy los cristianos del día de hoy somos tan diferentes pero ellos perseveraban cada día dando testimonio pablo le escribió a los romanos también acerca del perseverar pero les dijo perseveren en el hacer el bien cada día hacer el bien soporten la tribulación pero también sean constantes en la oración lo escribió en romanos 12-12 soporten la tribulación pero también sean constantes en la oración escuche esta verdad que voy a compartir respecto de este versículo una de las mejores formas para soportar la tribulación es siendo constantes en la oración ¿sí o no? ¿está de acuerdo conmigo? y si no está de acuerdo de todas maneras así es una de las mejores formas para soportar la tribulación es siendo constantes en la oración no hay otra forma el experimentar la tribulación cuando estamos experimentando tribulación lo mejor no es alejarte de Dios una ocasión el tremendo siervo de Dios un profeta que conocía tan profundamente a Dios que tenía que tenía momentos de intimidad con Dios que cuando cuando desafió a los profetas de Baal él pudo decir vive Jehová en cuya presencia estoy y no dicen vive Jehová en cuya presencia estuve no en cuya presencia estoy porque él estaba constante y continuamente en la presencia del Señor él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios que moraba en él y decía vive Jehová en cuya presencia estoy bueno el profeta Elías un día le vino el momento de prueba y de tribulación y sabe que hizo se desanimó se metió en una cueva y quiso morir la mejor forma para superar la tribulación es siendo constantes en la oración no es de otra manera no es de otra manera estoy pasando por tribulación si Señor pero aquí estoy clamando a ti Señor esperando el milagro ¿cuántos esperan un milagro? yo estoy esperando no uno varios milagros estoy esperando un milagro muy fuerte y hoy en la mañana le dije a mi esposa ya huelo el milagro ya viene el milagro está pronto por suceder un milagro que estoy esperando ¿cuántos lo creen? pero necesitamos vivir la vida del Espíritu para poder discernir lo del Espíritu de Dios y poder decir sí Señor yo sé estoy sufriendo la batalla está difícil está intensa Señor está candente Señor y como que lejos de menguar nuestros enemigos como que se van multiplicando nuestros enemigos pero déjeme decirle Él un día hará justicia de nuestro adversario como la viuda aquella que iba con el juez y le decía hazme justicia de mi adversario y día tras día iba con el juez y le decía vengo una vez más hazme justicia de mi adversario y este juez que ni temía a los hombres y mucho menos a Dios finalmente le hizo justicia a esta mujer y entonces el Señor nos da el ejemplo y dice si un hombre que ni teme a los hombres ni teme a Dios puede ser justo con los hombres cuanto más nuestro Padre que es el que ama la justicia y dice la Biblia que la justicia de Dios es el cimiento de su trono cuanto más nuestro Padre celestial nos hará justicia a sus hijos solamente tenemos que esperar la justicia de Dios y el problema está justamente en la espera ahí está el problema en la vida de muchos cristianos que no sabemos perseverar porque creemos y pensamos que el Señor es como como cuando metes tu tarjeta al cajero automático le pones ahí tu PIN number y ya entonces te da la actividad que quieres hacer y ya le pones ahí tu número de acceso al cajero automático y le dices quiero tanto dinero inmediatamente vivimos en un tiempo donde queremos todo exprés lo queremos ya y no sabemos esperar cuando Dios hay ocasiones en que nos quiere enseñar paciencia nos quiere enseñar a esperar y cuando esperamos en Él vendrá el milagro y sucederá el milagro supe de una mujer que se convirtió al cristianismo habiendo sido una mujer que practicaba la brujería y por ahí de repente hubo alguien un buen cristiano una buena cristiana que se atrevió a desafiarla a que esta mujer le entregara su vida a Jesucristo y esta mujer de una manera sorprendente hizo a un lado todas sus prácticas de brujería y empezó a caminar con el Señor y empezó a caminar con el Señor y empezó a experimentar la paz que jamás había experimentado pero de repente algo pasó pasaron algunos meses tenía meses caminando con el Señor tratando de conocer ese Dios que ignoraba tratando de conocer ese Jesús que subió a la cruz y resucitó al tercer día pero de repente algo pasó le vino un momento de prueba la prueba de la fe su fe fue probada como la fe de todos tiene que ser probada por el fuego y empezó a clamar a Dios por un milagro pero Dios le dijo tienes que esperar tienes que esperar tu milagro lo voy a hacer pero tienes que esperar Dios le estaba enseñando a esta mujer que practicaba la brujería le estaba enseñando paciencia y llegó un momento en que esta mujer se desanimó completamente y dijo esto del cristianismo no es para mí y se regresó después de algunos meses se regresó a su práctica antigua siguió practicando la brujería y cuando alguien le preguntó oye ¿qué pasó? ¿por qué te regresaste a continuar practicando la brujería? dice es que yo no entiendo a los cristianos los cristianos tienen que ser perseverantes los cristianos tienen que permanecer los cristianos tienen que ser constantes para recibir un milagro de Dios tienen que esperar en el Señor tienen que experimentar la paciencia no con Satanás los milagros suceden en un instante quieres riqueza se la pides a Satanás y él inmediatamente te la va a dar quieres fama se la pides a Satanás inmediatamente te va a dar la fama quieres placer Satanás inmediatamente te va a dar placer lo que no saben es que esa fama ese dinero y ese placer la factura tarde o temprano Satanás se las pasa a cobrar y sabes que es lo único que le puede pagar con lo que se le puede pagar a Satanás la factura de ese placer de ese dinero la vida misma la vida misma me debes tanto pues te lo voy a pagar si me lo vas a pagar pero con tu vida y pasan toda una eternidad en el infierno ¿se acuerda de la historia del rico y Lázaro? ¿ha leído por ahí la historia? el rico vivió teniendo todo la riqueza produce autosuficiencia pero había un hombre llamado Lázaro que estaba ahí mendingando de lo que caía de las migajas que le caían al rico ¿verdad? la pobreza genera dependencia de Dios la riqueza fíjese la comparación el contraste que hay la riqueza genera autosuficiencia no necesito a nadie tampoco necesito a Dios tengo todo lo que necesito no necesito de nadie autosuficiencia pero la pobreza genera dependencia de Dios incluso el mismo Salomón dijo no me des riqueza no me des pobreza manténme del pan necesario no sea que teniendo me olvide de ti y no teniendo reniegue de ti y Dios no sabe lo que necesitamos el pan necesario yo prefiero vivir con lo necesario dependiendo cada día de Dios y no estoy peleado con la riqueza vuelvo a repetir tampoco Dios está peleado al que Dios quiere bendecir Dios lo bendice y que bueno gracias a Dios porque si Dios bendice a alguien con riquezas materiales es porque se ha mantenido fiel a Dios se ha mantenido leal a Dios se ha mantenido perseverante con Dios y cuando Dios da es porque le quiere pedir y cuando Dios pide es porque te va a dar más bueno ese Lázaro y ese rico un día un día les llegó el día de su muerte sabe usted a donde fue el rico lo que la Biblia menciona como el Hades el Seol lugar de tormento y ahí estaba siendo atormentado donde estaba Lázaro pregunto no es Lázaro el hermano de María este es otro Lázaro sabe donde estaba Lázaro en el seno de Abraham el seno de Abraham era una era una expresión para referirse o aludir al cielo estaba en la presencia de Dios y déjeme decirle ahí en la presencia de Dios ese tal Lázaro ya no tenía hambre ya no tenía necesidad ya estaba solamente adorando a su Dios donde estaba el rico atormentado y le dijo padre Abraham y lo vio por allá manda que Lázaro moje un poquito mis labios no se puede hay un abismo entre donde tú estás y donde nosotros estamos no se puede pasar estoy parafraseando solamente no se puede bueno este Lázaro sin lugar a dudas perseveró en la comunión con el Señor y el otro autosuficiente ese dijo no yo no necesito de Dios y cada uno tuvo su recompensa uno en el reino de Dios y otro en el en el lugar de tormento perseverar que significa la palabra perseverar alguien sabe qué idea tienes cuando cuando hablamos de perseverar qué idea te viene a la mente constantes muy bien se lo voy a traducir para irnos rápido y terminar perseverar es ser constantes y permanecer en en tu vida cristiana fiel a Dios permanecer y ser constante en el ministerio donde Dios te ha llamado permanecer y ser constante en la oración permanecer y ser constante en el escudriñar el consejo de Dios el sentido que ofrece la palabra perseverar es el de persistir firmemente en una cosa firmemente sin que nada te mueva voy a permanecer firmemente en lo que dice Dios en la Biblia no en lo que dicen otros porque sé que la palabra de Dios son los dichos de Dios y los dichos de Dios no fallan porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y yo prefiero permanecer constantemente persistir firmemente en el consejo de Dios que escuchar el consejo de aquellos que se dicen los ungidos de Dios perseverar también se traduce poniendo cuidado constantemente en algo en este caso en la oración en la lectura de la palabra en la doctrina de los apóstoles en la doctrina bíblica permanecer ser constantes pero además este verbo significa persistir con valentía porque el cristianismo es para valientes no es para cobardes el cristianismo es solamente para los valientes solamente para aquellos que aceptan los desafíos que la Biblia la palabra de Dios nos pone frente a nosotros ama a tus enemigos señor pero es que me hizo ama a tus enemigos ora por los que te maldicen y los que te persiguen eso es desafío al cristianismo entonces significa permanecer persistir con valentía mantenerse en el camino de Dios en el ministerio haciendo la obra de Dios predicando el evangelio mantenernos ahí sin claudicar sin rendirnos sin tirar la toalla como decimos en México habla de ser constantes de estar continuamente persistir siempre en la oración eso es lo que dice Pablo perseverar en la oración permanezcan ahí sean constantes en la oración así que Pablo está animando a los creyentes a los colosenses y les está animando a perseverar a ser constantes a permanecer a persistir con valentía pero además Pablo los llama a persistir ahí sin rendirse en la oración porque todos estamos llamados a orar en todo tiempo sin cesar y a consagrarnos en la oración mis hermanos quiero terminar con esto yo creo que el punto ha quedado muy claro permanecer en la oración perseverar en la oración ser constantes en la oración persistir en la oración cuando en todo tiempo en todo tiempo si estás en paz orando si tienes gozo orando si tienes tribulación orando si estás en medio de la prueba orando si estás alabando al Señor orando al Señor en todo tiempo un escritor pues hablando acerca de la oración perseverante escribió lo siguiente él dijo los creyentes que oran con perseverancia una vez que empiezan a orar nada les garantiza que no experimentarán acusaciones murmuración rebelión como le sucedió a Moisés Moisés era un intercesor Moisés fue un hombre que perseveró en la oración pero fue un hombre que acusaron su propio hermano Aarón y su hermana María murmuraron de él la María se quedó le vino una lepra por causa de su murmuración pero el corazón el corazón misericordioso y compasivo que tenía Moisés por ese corazón compasivo y misericordioso estuvo dispuesto a aclamar e interceder por ella para que esa esa lepra le fuera quitada pero recibió murmuración los creyentes que oren con perseverancia experimentarán una vez que empiecen a orar experimentarán burla escarnio oposición como le sucedió a Neemías los creyentes que perseveren en la oración los meterán injustamente en algún foso de la prueba como le sucedió a Daniel y a sus amigos los creyentes que empiezan a orar con perseverancia recibirán deshonra y difamación como le sucedió a María los creyentes que perseveren en la oración finalmente los traicionarán hasta llevarlos a una cruz como le sucedió al Maestro Señor Jesús ¿cuántos quieren orar con perseverancia? ¿estás dispuesto a asumir este desafío? ¿si o no? bueno entonces Dios va a tomar la palabra si tú empiezas a perseverar y empiezas a interceder y empiezas a aclamar a Dios no te extrañe que el día de mañana alguien te pueda difamar pero mientras tú permanezcas en paz haciendo la obra de Dios y estando consciente de la opinión que Dios tiene de ti los demás pueden decir todo lo que quieran dice pues Pablo perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias estamos listos para perseverar en la oración vamos a orar póngase de pie algunos han malinterpretado Mateo 21 22 cuando Jesús dijo todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis y le dicen a la gente pide un auto nuevo pide una casa nueva pide riqueza porque Dios dice en su palabra todo lo que pidas en oración creyendo lo recibiréis pregunta para recibir lo que necesitamos bastará solamente con declararlo y creer no se requiere la aprobación y la soberanía de Dios ya que sabemos y estamos conscientes que Dios tiene la última palabra hay que creer hay que confiar en Dios hay que pedirle a Dios pero hay que pedirle a Dios por las cosas del reino no por las cosas de la tierra poremos a Dios y pidamosle las cosas del reino venga tu reino a mi vida Señor cierra tus ojos y clama al Señor en estos momentos por un momento mientras estamos aquí toma unos minutos y dile al Señor Señor asumo el reto y el compromiso de ser un cristiano un creyente perseverante en la oración aunque vaya de por medio que hablarán de mí me traicionarán murmurarán me meterán en el foso de los leones como le sucedió a Daniel a sus amigos aunque todo esto implique Señor voy a perseverar en la oración Daniel perseveraba tres veces al día oraba una y otra vez clamaba a Dios no se rindió ante la estatua de Nabucodonosor más bien se rindió ante la presencia del Señor y Dios lo honró Dios lo levantó Dios lo puso en alta estima con el Rey Señor queremos queremos tener gracias Señor delante de ti pero también delante de los hombres y sabemos que es estando en tu presencia y perseverando ahí Señor en la oración orando en todo tiempo con toda oración y súplica orando con acción de gracias por todos los santos Señor clamamos a ti oh Dios clamamos a ti Señor en el nombre de Jesús levanta una nueva generación de cristianos en este tiempo Señor estamos viviendo tiempos difíciles abre tus labios iglesia abre tus labios y dile al Señor Señor creemos que estamos viviendo tiempos difíciles tiempos peligrosos así fue profetizado por Pablo así fue profetizado por Jesús que en los últimos tiempos la maldad se multiplicaría pero el que persevere hasta el fin será salvo y Señor queremos perseverar en la oración queremos ser constantes en ella Señor justamente en estos tiempos en los que nos tocó vivir no queremos desconectarnos Señor de la fuente de la fuente de la sabiduría de la fuente de la verdadera paz y del verdadero gozo no queremos desconectarnos de la fuente del verdadero consuelo de la fuente de la verdadera fuerza Señor por el contrario queremos vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las acechanzas del diablo oh Dios oh Dios oh aquí estamos Señor clamando delante de ti Señor queremos día tras día estar tomados de tu mano asidos de tu mano Señor agarrados de tu mano Señor agarrados de tu palabra para que cuando vengan los tiempos difíciles las tormentas las tempestades podamos ser como la palmera que nos movemos para un lado para otro pero tenemos raíz profunda en tu palabra tenemos cimiento seguro Señor y si permanecemos en ese cimiento seguro que es la roca la roca que es Cristo entonces Señor vendrán los 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 tormentas vendrán las tempestades y nuestra casa no va a caer porque estamos cimentados en la roca que es Cristo ayúdanos Señor solos no podemos Dios reconocemos nuestra dependencia de ti Señor queremos depender cada día de ti Señor no queremos ser autosuficientes como aquel rico Señor queremos ser como Lázaro Señor dependientes de ti completamente habla con él y dile Señor cada día quiero ir como el pueblo de Israel a recibir la porción del maná que tú tenías preparado para el pueblo Señor cada día queremos ir a tu presencia y que tú nos des es la porción que nuestra alma necesita Señor ayúdanos oh Dios ayúdanos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor oh Dios tú le dijiste a Pablo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad oh Señor en el nombre de Jesús queremos gozarnos en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando tu gracia está con nosotros entonces Señor podemos superar cualquier prueba y cualquier tribulación ayúdanos Señor aquí estamos orando unos por otros Señor bendiciéndonos unos a otros Señor en el nombre de Jesús para que en todo lo que hagamos seas tú glorificado Señor gracias por tu palabra dale gracias al Señor dile gracias Señor porque ahora entiendo que que es importante Señor perseverar en la oración en todo tiempo Señor en el nombre de Jesús ayúdanos cada día Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús y a ti sea la gloria la honra y todo el honor siempre Señor y la iglesia del Señor dice amén y amén dale un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Jesús gracias Jesús gracias Señor gracias por tu palabra Señor gracias por recordarnos Señor tu palabra por recordarnos la importancia de perseverar Señor gracias amén amén vámonos con esta palabra en nuestro corazón y perseveremos cada día en la oración que Dios les bendiga a todos gracias